Este es Javier Santaolalla en un video que subió en un reel, que subió en Instagram el día de ayer y la pregunta es ¿cuándo nació Jesucristo? La ciencia tiene una respuesta y es muy loca. Me gusta Javier Santaolalla, no físicamente, no le encuentro un atractivo físico para aquellos que me quieran sacar de contexto. Me gusta, digo, que me gusta muchas veces su actitud, tengo que ser sincero, pese a que él no es cristiano, me parece un chabón honesto. Eso es lo que me muestra en la pantalla, ¿no? Vamos a ver a ver qué es lo que dice. Presten atención, este video ya lo vi, lo vi ayer, así que es como que es una reacción por segunda vez. Vamos. ¿Cuándo nació Jesucristo? Pues hoy, con una mirada en los datos históricos, se puede tener una respuesta precisa. Recorriendo a textos bíblicos como los evangelios de Marcos y Lucas, o los hechos históricos como su nacimiento durante el reinado de Herodes o su muerte a manos de Poncio Pilatos. Todo ello apunta hacia el año 7 antes de Cristo, pero son textos bastante vagos. ¿Podría la ciencia echar una mano? La respuesta es sí. A ver, a ver, a ver, me gusta esto. Me gusta porque es cierto lo que dice Javier Santaolalla. Es discutido cuándo nació Jesús. Evidentemente, Jesús no nació en el año 1 o 0, si es que existe de alguna manera. Porque el año 0 en sí no existe. Existe del menos 1 pasa al 1, ¿está bien? Pero eso es un mal cálculo que hizo Dionisio el exiguo. ¿Cuándo lo hizo? Si yo no me equivoco, siglo VI, lo hizo siglo V, VI o VII. Por ahí pido disculpas. No recuerdo bien cuándo fue que lo hizo, pero él hizo un cálculo y lo hizo mal. Y hoy los historiadores discuten cuándo es que pudo Jesús haber nacido. Y la conclusión a la que llegan es que necesariamente Jesús tuvo que haber nacido entre el año 3 antes de Cristo aproximadamente hasta el 8 antes de Cristo. Dentro de ese rango de 5 o 6 años es cuando Jesús tuvo que haber nacido. Así que es cierto lo que dice Javier. El análisis histórico por las escasas fuentes que tenemos nos dan datos muy vagos, ¿está bien? Y no podemos llegar a una conclusión contundente acerca del año en el que nació Jesús. Entonces me parece apropiado esto que dice Javier. A ver si la ciencia nos puede decir algo al respecto. Vamos a ver a ver cómo sigue esto. En 1603 Kepler observó un suceso muy muy raro. La conjunción triple de Júpiter, Saturno y Marte en el cielo. Algo que según sus cálculos solo ocurría una vez cada 400 años más o menos. Lo que echando hacia atrás significaba que tenía que haber habido una conjunción también. El 7 antes de Cristo. Que además en ese año ocurrió en tres ocasiones en el mismo año. La última de ellas en diciembre. Y además sobre la constelación de Isis. Precisamente la constelación que las profecías antiguas asociaban a la llegada del Mesías. Guarda, guarda interesante. Ahora, yo sé cómo dice el comentario acá de Yehuda Michael de Castro. Tomá, no tenés nombre. Hay una combinación de nombre judío con de acá de la matanza. Yehuda con una combinación norteamericana con acá de la matanza. Yehuda Michael de Castro. Bueno, no importa. Dice diciembre es erróneo. Ok, y proponen la fiesta de Sukkot, ¿no? Como propio, como vinculando con las raíces hebreas y demás, ¿no? Acá lo que Javier Santolalla nos propone es que en diciembre ocurrió este fenómeno. Siendo coincidente con el rango de años que en la actualidad los historiadores consideran que es apropiado ubicar el nacimiento de Jesús y además con lo que históricamente los cristianos han afirmado. Y es que Jesús ha nacido el 25 de diciembre. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que sin lugar a dudas Jesús nació el 25 de diciembre. Lo que estoy diciendo es que la tradición más antigua, aceptada ampliamente por la comunidad cristiana, porque habían otras comunidades que hacían otras afirmaciones con respecto al nacimiento de Jesús, pero la más extendida, popular y aceptada y más antigua es la del 25 de diciembre. Y algunos podrán decir, pero esta fecha fue puesta porque el solsticio... No, 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 no. ¿Era coincidente? Sí. ¿La razón fue puesta, la razón era, de alguna manera, conectar el solsticio de invierno con el nacimiento del Mesías judío? No, en absoluto, para nada. Esa no era la intención. Bueno, sabemos que por una tradición judía muy antigua, los primeros cristianos, y esto ya aparece mediados del siglo II, comenzaban a afirmar que Jesús tuvo que haber muerto el mismo día que fue concebido. Al revés de la afirmación, ¿no? Tuvo que haber sido concebido el mismo día que murió. Y ellos decían que Jesús había muerto un 25 de marzo. Por ende, si Jesús fue concebido un 25 de marzo, la creencia popular llegó a la conclusión, sí, de que el 25 de diciembre, nueve meses más adelante, 25 de marzo, contamos nueve meses más adelante, 25 de diciembre fue la fecha del nacimiento de Jesús. No estoy diciendo que esa haya sido la fecha. Simplemente estoy diciendo que es la tradición más antigua y más aceptada del cristianismo. Pese a que habían otras ideas menos populares que andaban vagando. Por dar un ejemplo, el 20 de mayo. Por dar un ejemplo, el 6 de enero. Pero la más antigua y aceptada, popular, siempre fue el 25 de diciembre. Esta idea aparece mediados del siglo III, años 250, por ahí, antes de Constantino. Para todos los conspiranoicos, Constantino todavía ni siquiera creo que había nacido para ese entonces. Y ya los cristianos afirmaban eso, ¿no? Que el día de su concepción es el día de su muerte. Si Jesús murió un 25 de marzo, tuvo que haber nacido un 25 de diciembre. Por ende, es a esta tradición que está apelando Javier Santaolalla. Y sí, y sí, hay buenas razones para sostener dicha tradición, conectarlo con este fenómeno, hallar este fenómeno en el año 7 a.C., coincidente, siendo coincidente con la fecha, que tradicionalmente los cristianos han afirmado que Jesús ha nacido, es una casualidad bastante grande, llamativa. Y si además tenemos en cuenta que se dio con orientación sur, y con mejor visibilidad en la zona del Mediterráneo, entonces... Ahí tiene la famosa estrella de Belén de los Reyes Magos, apuntando al nacimiento de Jesús. Que además coincide perfectamente con el relato histórico, el de Herón, apuntando que Cristo había nacido 7 años antes de Cristo. O lo que es lo mismo, nació antes de nacer. Es buenísimo, es buenísimo. Me gusta, me gusta, me parece bastante... ...apropiado para los tiempos que corren, porque recordemos, recordemos, para aquellos que ponen en tela de juicio, la narrativa que aparece en Mateo y en Lucas con respecto al nacimiento de Jesús, recordemos que este dato nos lo está dando alguien que no es cristiano. Este no es un cristiano que está haciendo malabares astronómicos para de alguna manera relacionar un fenómeno ocurrido en el pasado con el texto bíblico porque está comprometido con la visión cristiana. Este no es el caso. Esta es una persona dedicada a la ciencia que no es cristiana y que llega a esa conclusión. No sé, ¿vos qué opinás?